Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Presenta la danza de los caporales. El origen de esta danza, a los años 70 y se les atribuye a los hermanos Estrada Pacheco, por haber sido sus creadores, para satirizar a los capataces que vigilaban el trabajo de los esclavos negros en el periodo de la colonia. La presencia de los caporales en el Carnaval de Oruro se inicia precisamente en la historia de la fraternidad, caporales centralistas, un 11 de julio de 1961, en el cual nació el conjunto folclórico Negritos Centralistas. Es de ese origen que se puede decir que esta agrupación nace como Negritos, para luego consolidarse como caporales centralistas, el 6 de diciembre de 1975. Por lo cual pasa por una serie de cambios, tanto en la indumentaria, la música y la coreografía. El personaje del caporal se lo toma de la danza de la salla, que en esta danza siempre aparece un personaje con botas y con látigo, que es el capataz de todos los negros, el elegido por los españoles para que controle a la tropa de negros. Desde ahí que se saque el personaje del caporal, se lo trae a la ciudad y es donde nace esta danza. A un principio se lo manejaba como los negros de Cuba, eran botas cortas, las mujeres, las cholas eran unas polleras largas, también llevaban botas, su ropa era más holgada, ahora lo que se puede ver es que las polleras se han acortado, los varones llevan botas más largas, las damas ya no las llevan, también el sombrero, el uso del sombrero se ve muy poco y también el uso del chicotillo. La historia hace referencia a la inspiración en el ritmo de tundiqui, que posteriormente son adaptaciones de los guayños de moda y otras tradicionales al ritmo del caporal, pero la danza a momentos adquiere matices marciales, acompañados de cánticos y pasos que caracterizan a cada uno de los conjuntos de especialidad de caporales. En el carnaval de Oruro participan seis instituciones folclóricas con la danza de los caporales. Fraternidad Caporales Centralistas, fundado el 6 de diciembre de 1975. Conjunto Folclórico, Zambos Caporales, fundado el 15 de mayo de 1976. Caporales, Reyes de la Tuntuna, ENAF, fundado el 21 de septiembre de 1976. Conjunto Folclórico, Caporales Infantiles, Ignacio León, fundado el 5 de noviembre de 1977. Conjunto Folclórico, Caporales San Simón, fundado el 22 de noviembre de 1978. Fraternidad Folclórico, Caporales CBN, fundado el 18 de julio de 1990. Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.